En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El nombre de Jesús tiene un significado. La palabra Jesús significa, ya ve, salva. El nombre de Jesús está asociado a la salvación. Y todo el mensaje cristiano es el mensaje de la salvación. Por eso, todo cristiano debe preguntarse, ¿de qué ha sido salvado? La respuesta la sabemos de memoria. Sabemos que hemos sido salvados del demonio, del pecado y de la muerte. Esta triple victoria es la que contemplamos en la resurrección. Y como la muerte es consecuencia del pecado. Y como la muerte es consecuencia del pecado. Todo el misterio de la salvación tiene que ver con la realidad del pecado. El Papa Juan Pablo II decía lo siguiente. Juan Pablo II decía lo siguiente. Si se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la salvación. En muchos países donde el cristianismo fue bastante fuerte. Las cosas han cambiado para peor. En todos los casos en que esto ha sucedido. Nos damos cuenta que se ha perdido el sentido del pecado. Cuando nada es pecado, no se necesita un salvador del pecado. No es que la iglesia católica esté obsesionada con el pecado. El centro de nuestra atención no es el pecado, sino el que nos ha rescatado del pecado. Pero no se puede descubrir al salvador sin descubrir la salvación. Y no se puede descubrir la salvación si uno no sabe de qué tiene que ser salvado. Por eso queremos dedicar esta segunda clase al tema del pecado. Nos ayuda la pedagogía de Dios. La dificultad que nosotros tenemos para entender el pecado es la misma que tuvo el pueblo de Israel. Parece que ellos no eran mejores que nosotros, ni nosotros mejores que ellos. A ellos les costó trabajo descubrir su pecado y a nosotros nos cuesta descubrir el nuestro. Por eso nos interesa la pedagogía que Dios utilizó con ellos. ¿Cómo pudo educarlos en el sentido del pecado? Como toda pedagogía, la pedagogía de Dios va poco a poco. Se parece a la manera como una mamá educa a su niño. Las mamás tienen dificultades a veces para que los niños admitan sus responsabilidades. Con mucha frecuencia, los niños quieren echar la culpa de lo que les pasa a otros niños. No quieren asumir su responsabilidad. No quieren asumir su responsabilidad. Dios obro como las mamás educando a su pueblo. Pasemos al segundo punto. Vamos a hablar de lo que no es el pecado. Esta parte es importante por una razón. Cuando consideramos pecado lo que no es pecado. O cuando consideramos que no es pecado lo que sí es pecado. Nos desconectamos del pensamiento de Dios. Perdemos su lenguaje. Y su llamado a la conversión queda estéril. Por eso tenemos que hablar de estos dos casos. Por eso tenemos que hablar de estos dos casos. El segundo caso es cuando al pecado no se le da su nombre. El segundo caso es cuando al pecado no se le da su nombre. En algunas religiones hay personas que son despreciables. En el hinduismo, por ejemplo, se consideran despreciables a los parias. Si una persona nació de papas que son parias será culpable toda la vida. Por el solo hecho de tener esos papas será tratado con desprecio. Se le trata como si despertara asco. Pero la persona no ha hecho nada malo. Este es un grave y triste caso de discriminación. En otras culturas hay discriminación por razón de la raza. En muchos países del mundo se desprecian a las personas de raza negra. Se les trata como tontos o como tramposos. Hay experimentos científicos que muestran la gravedad de esta situación. En un experimento en Estados Unidos se presentaba el caso de un robó a muchas personas. Esto se hizo por medio de una película. Una gran mayoría de los que vieron la película pensaban inmediatamente que el negro era el culpable. No tenían evidencias, pero tenían prejuicios. Lo mismo que en el hinduismo, el racismo es una discriminación injusta. En muchas partes del mundo hay discriminación contra la mujer. Se supone que si es mujer no puede ser tan inteligente. Durante muchos siglos se ha despreciado a la mujer en muchas partes. Se piensa que la mujer solo sirve para los oficios de la casa y para la reproducción. Esta clase de discriminación es contraria a la fe cristiana. Hay otro ejemplo que debemos comentar. Hay otro ejemplo que debemos comentar. Es un ejemplo muy triste. He conocido personas que han sufrido abusos cuando eran niños. Abusos físicos o sexuales. Y muchas veces estas personas se discriminan a sí mismas. Se tratan a sí mismas como si fueran culpables. Se sienten sucias toda la vida. Pero no han hecho nada malo. El mal fue hecho contra ellos. El mal fue hecho contra ellos. Y hay un último ejemplo que quiero dar. Un ejemplo que sucede dentro de nuestra iglesia católica. Nosotros proclamamos que Dios es misericordioso y perdona. Pero hay personas que han sido perdonadas por Dios y no se perdonan. Esto sucede especialmente en el caso del aborto. Se trata de mujeres que saben con su cabeza que Dios las ha perdonado. Pero siguen confesando una y otra vez el pecado que cometieron. Saben que Dios perdona pero no se pueden perdonar a sí mismas. Las discriminaciones y la falta de perdón son ejemplos importantes. De como algunas veces consideramos pecado lo que no es pecado. Pasemos al segundo caso. Este segundo caso es mucho más frecuente. Sucede cuando no consideramos pecado cosas que sí son pecado. Una estrategia que se utiliza con frecuencia es cambiar el nombre a las cosas. En mi país, por ejemplo, pasa lo siguiente. No sé si también sucede en esta cultura. Vamos a suponer el caso de un hombre casado. Ese hombre comete una infidelidad contra su esposa. El nombre que eso tiene es adulterio. Pero no se usa la palabra adulterio. La gente dice que ese hombre tuvo una aventura. Al llamar al adulterio una aventura se está quitando la gravedad. Ser aventurero tiene incluso una nota positiva. En cambio, ser adultero suena terrible. Cambiando el nombre de las cosas, queremos disfrazarlas. En muchos países se utiliza la expresión mentiras blancas o mentiras piadosas. Cuando se junta la palabra piadoso a la palabra mentira, se está disfrazando también. Los ejemplos son muy numerosos. Al aborto no se le llama aborto. Se le llama interrupción del embarazo. Y luego se dice que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo. Y luego se dice que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo. Es algo que afecta a una sola persona, la mujer. Pero en el embarazo hay por lo menos dos personas, la madre y el hijo. Cuando se habla de interrumpir el embarazo, parece que es un asunto solo de la mujer. Por eso se habla también de los derechos reproductivos de la mujer. Por eso se habla también de los derechos reproductivos de la mujer. La mujer son una mentira para abrir la puerta al aborto. Cuando a mí me hablan de los derechos reproductivos de la mujer. Siempre me pregunto si están teniendo en cuenta a las bebés que están dentro del seno de las mamás. Esas también son mujeres. Y a ellas se les están negando todos los derechos porque las están matando. Pero este lenguaje, engañoso, oculta el crimen del aborto. Otro ejemplo es la eutanasia. Para no hablar de causar la muerte a una persona. De inmediato se inventa una etiqueta muy hermosa. En vez de decir eutanasia, se dice muertedigna. Con la expresión muertedigna parece que las cosas tienen un buen rostro. Pero al final la gente queda tan muerta como siempre. Pero al final la gente queda tan muerta como siempre. Es Bélgica. Han aprobado la eutanasia para niños. Si un niño siente que su vida es muy difícil. Y que su vida le causa muchísimo dolor. Puede pedirle al estado que lo mate. Esto no es un cuento de terror. Es una realidad. Empezamos a utilizar palabras engañosas. Y al final terminamos engañados. Hay un último ejemplo que quiero dar. De cómo quitamos el título de pecado a lo que sí es pecado. Para propagar la homosexualidad en todo el mundo. Una de las herramientas que se está utilizando. Es el llamado matrimonio igualitario. La palabra igual es muy bien recibida en todo el mundo. Tiene aspecto de justicia y de equidad. El matrimonio igualitario se supone que elimina discriminaciones. El matrimonio igualitario se supone que elimina discriminaciones. entre personas del mismo sexo. Cuando se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una gran cantidad de cambios se producen en la sociedad. Por ejemplo, hay que preparar a los niños para que acepten la homosexualidad. Primero, hay que preparar a los niños para que acepten la homosexualidad. Por eso, en los países donde se aprueba el matrimonio entre homosexuales. De inmediato, la educación sexual tiene que enseñar a los niños que la homosexualidad es normal. El pensamiento que se utiliza es este. Como estos niños van a vivir en una sociedad en que los homosexuales se casan. Estos niños deben aprender a aceptar la homosexualidad. Y para aceptar la homosexualidad, los niños no deben pensar que les gustan las niñas. Es terrible la confusión sexual que se trae a niños y niñas. En algunos países se anima a los niños a que tengan actos homosexuales con otros niños. Porque se supone que no saben si les van a gustar los niños o las niñas. Igualmente, las niñas deben estar abiertas a tener relaciones con otras niñas o con niños. Muchos católicos son terriblemente ingenuos en estos temas. Ellos creen que el matrimonio entre homosexuales es una cosa de unas poquitas personas. Y que la sociedad no va a cambiar porque se apruebe ese matrimonio. Están espantosamente equivocados. Pero cuando se dan cuenta del daño ya es demasiado tarde. Esto que estoy diciendo no es un invento ni una exageración. Quiero contarles algo que me pasó en Estados Unidos. Yo estaba en una misión en California. Estaba ayudando con unas confesiones. Se acercó una muchacha de unos 14 o 15 años. Me dijo que no quería confesarse pero que sí necesitaba un consejo. Me dijo que ella se sentía rara, anormal. Yo creo que yo soy anormal. Me dijo. Le pregunté por qué decía eso. Y me dijo. Todas mis amigas ya han tenido novia. Yo soy rara porque no me gusta tener novia. Yo soy rara porque no me gusta tener novia. ¿Te puedes imaginar en qué ambiente vive esa joven? Por eso repito. Los católicos son muy ingenuos en estos temas. Que esta sea una oportunidad para tomar nuevas fuerzas. Y tomar conciencia de la necesidad de defender la familia entre un hombre y una mujer. Están en los años. Démonos cuenta. Como todo empieza con el lenguaje. Este mal. Este malo se debe comenzar. Cuando no le damos el nombre a las cosas. terminamos viviendo en la mentira. Hay otra manera de disfrazar el pecado. Además de lo que hemos dicho del lenguaje. En estos últimos años hemos descubierto la importancia de la psicología. Este tema tiene mucho que ver con la vida religiosa. Los psicólogos nos han enseñado que algunas veces tenemos traumas. Los psicólogos nos han enseñado también que a veces tenemos complejos. Y nos han enseñado también que hay una psicología del crecimiento humano. Todo eso es muy importante y todo eso es verdad. Pero se puede usar de una manera equivocada. Por ejemplo, una persona puede decir que tiene un complejo y ese complejo le quitaría responsabilidad en lo que hace. Es un terreno de difícil discernimiento. Pero el peligro es disolver la responsabilidad. Esto se entiende mejor con algunos ejemplos. Algunas niñas tienen dificultades en la casa con los papás. Tal vez los papás son muy autoritarios. Demasiado duros, estrictos, poco cariñosos. Es posible que una niña que haya crecido en ese hogar tenga desde el punto de vista emocional una gran desnutrición. Así como cuando un niño ha comido mal queda desnutrido, así también pasa que las deficiencias emocionales en la infancia nos dejan emocionalmente desnutridos. Esa niña no va a ser niña toda la vida. Ella crece y tal vez se casa un día o tal vez no se casa y entra con las dominicas. si una joven entra al convento con desnutrición emocional y con conflictos de autoridad va a tener muchos problemas en la obediencia y en la castidad. No importa quien sea la superiora por principio la superiora será una enemiga. En su corazón no se llama priora se llama enemiga. pero como además tiene una desnutrición emocional seguramente intenta apegarse a otras personas no necesariamente va a ser algo de sexo. Algunas veces pasa pero no es de lo que estoy hablando. Me refiero más al apego la dependencia de otra persona. El problema de los apegos es el siguiente. Cuando una persona está muy apegada a otra empieza a exigirle mucho tiempo y mucha atención. es como una persona que tiene muchísima sed y quiere beberse toda el agua del mundo. la persona que tiene una desnutrición emocional difícilmente puede tener una amistad sana porque exige y exige muchísimo tiempo fácilmente es posesiva y celosa además es muy sensible a cualquier cambio que tenga la otra persona. Se queja con estas palabras has cambiado mucho conmigo. antes tenías mucho tiempo para que conversáramos pero ahora siempre estás ocupada ya no tienes tiempo para mí ahora tienes muchas amigas vete con tus amigas las personas que están desnutridas emocionalmente pasan rápidamente del apego al odio santo tomás de aquino decía esto la demasiada familiaridad engendra desprecio no es fácil evaluar la responsabilidad cuando una persona tiene un complejo pensamos pensamos en el caso de un muchacho inteligente inteligente esa esa persona desarrolla otro tipo de complejo incluso sin darse cuenta anda llamando la atención le gusta que la gente lo mire y lo admiring es ostentoso y vanidoso que la gente que la gente que la gente pero lo que en realidad está buscando es ser valorado él quiere recibir la atención y la valoración que no tuvo cuando niño hay algo muy serio y muy preocupante con esto de los complejos en el ejemplo que di de la religiosa uno se da cuenta de que esa hermana puede vivir esas relaciones durante años durante años esa hermana estará pasando de unas amistades a otras cada vez será más posesiva y más insegura va a sufrir mucho y va hacer sufrir mucho esto no dura semanas dura años muchos años yo he visto vidas enteras que se han perdido de esta manera y yo he conocido sacerdotes como ese muchacho que dije parecen los gorilas de la selva has visto como hacen los gorilas el gorila parece que estuviera diciendo soy importante soy grande hay sacerdotes que son así los he visto en mi país y en otros países hasta ahora no en y esa vanidad y esa arrogancia duran años todo el ministerio sacerdotal de una persona se puede arruinar esta clase de problemas no se van solos no se van solos solos no son cosas que se arreglan por sí mismas por eso vuelve a mi mente la enseñanza de santa catalina a la que considero mi maestra ella decía que todo el camino de la vida espiritual empieza por el conocimiento de uno mismo es bueno preguntarse qué clase de heridas traumas y complejos uno trae esto es algo muy real y repito hay vidas que se han arruinado por esta causa ignorar estos problemas no los resuelve y lo más triste es esto que muchas veces las personas buscan la solución afuera y el problema está adentro duran años rezando para que la priora cambie pero la priora ni siquiera se enferma entonces sienten Dios no me escucha hay también otro problema a veces uno toma esta parte psicológica para justificar todo lo que uno hace como si tener un trauma fuera tener un derecho si esto llega a suceder estamos en el caso de un pecado que se disfraza se puede decir que todos tenemos alguna clase de trauma o complejo más pequeño o más grande así fueron también los santos pero sabiendo que tenemos esas limitaciones debemos orar y avanzar pero mala idea querer justificarse uno Yo quiero recordar el caso de San Francisco de Asís. El papá de Francisco era una persona dominante y controladora. Uno de esos papás que creen que pueden manejar a los hijos como las piezas en un tablero de ajedrez. Era una persona generosa pero dominante. Utilizaba su generosidad para comprar la atención de los hijos. Cuando Francisco se reveló contra el papá de esta tierra, porque Francisco descubrió a su Padre del Cielo. El papá de Francisco derramó toda su ira. Podemos suponer que Francisco quedó muy herido. El papá lo insultó muchas veces. Probablemente lo maldijo. Todo esto es muy grave. Y todo esto tuvo que herir seriamente el corazón de Francisco. Pero eso no impidió que Francisco llegara a ser San Francisco. Francisco venía de una familia imperfecta. Francisco venía de una familia imperfecta. Una familia cristiana solo en apariencia. De muy mediocre virtud. Su familia era imperfecta. Pero él se sintió llamado a la perfección. Pero él se sintió llamado a la perfección. También nuestras familias son imperfectas. Seguramente tu infancia o mi infancia fueron imperfectas. Y debemos reconocer las limitaciones de nuestro pasado. Pero no quedarnos prisioneros del pasado. Ni usar el pasado como una disculpa para ser mediocres en el presente. Porque si usamos el pasado como un pretexto. Terminamos cayendo en el error ya mencionado. O sea, llamar. O sea, no llamar pecado a lo que sí es pecado. Pasamos al tercer punto. Hay cuatro palabras que están escritas en el tercer punto. Evasión, cinismo, desesperación, fatalismo. Cuando Dios quiere llevar a una persona o a un pueblo a reconocer el pecado. Esta es una verdad incómoda y difícil. Sobre todo es incómoda porque supone derrotar nuestra soberbia. Y la soberbia es algo que lamentablemente está muy adentro de nosotros. Uno mismo no se da cuenta cuánta soberbia tiene. Casi la única manera de descubrir cuánta soberbia uno tiene. Es hacer un voto de obediencia. Porque el voto de obediencia le permite a otra persona meterse en mis intereses. Y esa otra persona, que se llama el prior, va a estorbar mis planes. Eso demuestra que es muy difícil conocer la soberbia que uno tiene. Hay personas muy extrovertidas a las que se les nota la vanidad. Para esas personas es más fácil darse cuenta de su soberbia. Pero hay otras personas que son como aguas mansas. Debajo de esa aguas mansas, sin embargo, hay una gran soberbia. Se nota por la dificultad que tienen en cambiar de opinión. Son aguas mansas, pero por dentro son rebeldes. La gente afuera no se da cuenta de cómo son ellos adentro. Y es posible que ellos mismos no se conozcan a sí mismos. Cuando Dios quiere que conozcamos nuestro pecado, no quiere que nos quedemos en las faltas externas y superficiales. Quiere llegar hasta la raíz de nuestra soberbia. Quiere arrancar esa raíz. Y plantar en su lugar la cruz de Cristo. No es un proceso fácil. Interiormente uno se revela contra Dios. Pero a veces uno es como el agua mansas. Uno no se revela abiertamente. Pero adentro el corazón está pesado y frío. Las enseñanzas de la Biblia nos llevan a estas cuatro palabras. Puedes decir que estas cuatro palabras son como las puertas de escape. Porque cuando llega la verdad de Dios, uno intenta huir. Por eso dice el Evangelio de Juan. Las tinieblas no quieren recibir la luz. Miremos por un momento cada una de estas puertas. La primera puerta por la que tratamos de escaparnos es la evasión. Evadirse es lo que hace el niño que de inmediato le echa la culpa a otro niño. Con la palabra evasión nos referimos a lo siguiente. Cada vez que asignamos la responsabilidad de nuestra vida a otros. Por ejemplo. El problema de mi país son los guerrilleros. El problema de mi país son las empresas multinacionales. El problema de mi país son los aristócratas. El problema de mi país son los sacerdotes que no han sabido evangelizar. O son los papás autoritarios. Cuando uno habla del problema afuera, está evadiéndose. Vamos a pasar a esta, la desesperación. Hay personas que admiten su propia responsabilidad. Pero quedan aplastados por esa responsabilidad. Su lenguaje es, soy un desastre. Nada me sale bien. No tengo esperanza. No tengo esperanza. La desesperación no es una respuesta cristiana. No hay esperanza. La desesperación no es una respuesta cristiana. No es una respuesta cristiana. Santa Catalina dice que cuando uno va a bajar al sótano. La desesperación no es una respuesta cristiana. Tiene que bajar acompañado. El sótano es lo más profundo de tu vida. Donde aparecen muchos pecados. Es necio bajar a ese lugar sin la compañía de Jesucristo. Cuando una persona quiere enfrentar la verdad de la vida sin Cristo. Fácilmente cae en la desesperación. La vida no tiene sentido. Pasemos a la tercera, el cinismo. Hay personas que se dan cuenta que la vida no tiene sentido. Pero toman una actitud cínica. Algo así como un barco que se está hundiendo, pero todavía hay tiempo de hacer fiesta. Esas personas cuando conocen su pecado toman una actitud desafiante. Por ejemplo, hablan del orgullo de ser como son. El desfile de orgullo más famoso del mundo es el orgullo gay, el orgullo homosexual. En muchos países ahora se hacen desfiles del orgullo homosexual. Es una actitud cínica. Voy a dar otro ejemplo. La primera vez que le dijeron al presidente de Siria que estaba usando armas químicas. Él respondió, sí, todos los países las usan. En Colombia, hemos tenido el caso de varios políticos. Que justifican su corrupción diciendo. Si yo no robó, le dejo espacio al otro para que robé. Eso es cínico. A veces se utiliza la psicología evolutiva para una postura cínica. Psicología evolutiva. Psicología del crecimiento humano. Se usa la psicología del crecimiento humano de una manera cínica, a veces. Por ejemplo, considerando que ciertos comportamientos son normales En muchos países en el occidente del mundo Hay psicólogos que dicen Que decir mentiras a ciertas edades es normal Ser altanero y grosero con los papás a cierta edad es normal Ver pornografía a ciertas edades es normal Esa manera de pensar es cínica Llevamos tres puertas Que suelen utilizarse para huir del reconocimiento del pecado A veces estas tres puertas se combinan en el fatalismo El fatalismo consiste en decir Que así son las cosas Porque así han sido las cosas Como si las cosas nunca pudieran cambiar Si uno no huye a través de estas puertas Si uno aprende a reconocer que sí es pecador Pero que tiene posibilidad de conversión Está en la ruta de ser verdadero cristiano Último punto Así uno descubre la fidelidad y misericordia de Dios Es importante no huir por estas puertas Quédate delante de tu verdad y de la verdad de Dios Descubrirás que Dios es misericordioso y que Dios es fiel En nuestra siguiente clase Vamos a hablar de la gran manifestación de la misericordia Esa gran manifestación tiene un nombre precioso Una de las palabras más importantes de toda la Biblia La palabra gracia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén